Los Últimos Nómadas es el nuevo proyecto cultural de la Asociación El Berenjenal. Tras el recital poético del pasado 28 de marzo, el colectivo nos propone para este jueves 25 de abril una charla-coloquio con proyección de imágenes y acompañadas de música sobre las personas que aún mantienen la cultura del nomadeo. La vida y costumbres de estos pobladores del Sáhara serán objeto de debate en un acto que tendrá lugar en la Casa de las Tejerinas, de la Plaza de las Flores, a las 6 y media de la tarde. Durante el acto se expondrá una pequeña muestra de objetos autóctonos y para finalizar los asistentes podrán disfrutar de un té hecho en el momento por manos expertas.